Mis amigos son unos atorrantes Se exhiben sin pudor Y se piden Se pasan las consignas Y se movan de colones Al barcelo con Puddy Vecchio Hoy nos acompaña de esta mesa El señor Turquio Roca Vecchio Director de la guía Frente Artícola A su lado Arranca, arranca En ese estante que hicieron Arranca es que está Inicialo de él El señor Jorge Buenafedalicio Director de la guía Frente Artícola El señor Ricardo Colmeyer Ex-director de Tia May Martín Fierro El señor Uy Mezquio Martín Fierro Especialero No se roca Gómez Pero Uy, te hiciste el micrófono Ah, lo tenés muy bien ¿Vos? No, no enfadar Claro Enfadalo, porque si no Enfogar Qué insредible mis amigos son los imbéciles que faltan a la llena más del trasero faltó Guillermo Batalla pero vino Narciso Venga y Menta de donde se desprende que la bestia, la bestia sigue teniendo que morir si, si, si si, sonidos guturales que bestia, que animal esta es una de las clavecenas de la cámara si andaba mal el micrófono mis fronzanos por el fondo y se mojan de cuestiones importantes que no se desprende del niño Rafael de Liniere pero esta me di a la mano miro pan de si puede ser no te lo agarra 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 a vos qué hiciste el hijo como te la dice bambi ni hijo vos te lo presentes a un amigo que es tan fiel que tal pico hola hijo hola hijo hola hijo hola hijo a ellos llegan los pibes Estábamos como en los descanses allá, con los tanguitos... Estábamos con el típico... ¿Alberto? ¿Con Roberto? No, ni Alberto ni Norberto. ¡Roberto! 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 ¿Por qué le quedamos a Alberto nada más? El rato lo escucha ahí y me dice otra cosa, papá. Dice que parecía que estaba en los descansos. El chiviso me cayó. Y vos venís ahí cerca con lo de sobre, ¿eh? Me metieron, la creé porque le trajeron un sobre y estaba la zorapa metida adentro. Entonces lo abrió por la parte de atrás y Pablo le hizo lo mismo. Y encima estaba vacío y dice esto tiene un trozo de cadenas, es un raro, ¿eh? ¿Qué es? De los madrinos, ¿no? Encima es el... De Marfio. Por ahí no es eso. No, es ese que no sabe. Por ahí es que estaba sucedido, niño Vintal. Pero si no en algún momento le hubiese dicho, mire, que eres amigo mío. Sí, ahora yo como un gorrito voy. Bueno, corte la... Como eso se va a tener a todo lo que le cierro la cuenta. Corte la... No, 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 no. No te cierro la cuenta. No te tomas, Rubí. Yo, yo... Voy a tomar, pero muy poquito, amor. Quédate tranquilo. ¿Quién come, morcilla? ¡Morcilla! ¿Quién come, morcilla? Yo... Vamos, que sí, vamos a tener un pano de huevo. ¿Eh? Decíle que yo a morcilla. Ya va, carly, esperá. Pero como el Chesan... Tomé lo que vos quedáis. El Chesan... Tomás. Debería bajar mochilla. A las once y media llamó la compañía Pochi. Sí. Renovando el permiso. Voy a haber dado permiso a cada una. A la una, a la una, a la una. A la una, a la una, a la una. 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 Sí. Y después, cada paso. Ahora permiso. Ahora permiso. Buenas permiso. Buenas permiso. Buenas permiso. Para mí no puede permiso. Vengan en mitad de la vereda. Contestan sin que nadie les pregunte. Y juegan a los chinos sin monedas. Mi santa madre me lo decía. Cuídate mucho, Juanito. De las malas compañías. Por eso es que a mis amigos son unos atorrantes. Los mido con vanas razas. Los tengo muy escogidos hoy. Lo mejor de cada casa. Mis amigos son unos atorrantes. Se exhiben sin pudor. Beben a morro. Se pasan las consignas por el forro. Y se mofan de cuestiones importantes. Mis amigos son unos sinvergüenzas. 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 Que palpan a las damas el trasero. Mis amigos son unos sinvergüenzas. Mis amigos son unos sinvergüenzas. Los bienes son unos sinvergüenzas.